bueno aquí me tenéis un día más como cada día y que os voy a enviar hoy pues voy a enviar un temita que no sé de quién es pero que me ha rondado la cabeza mientras tomaba café y tiene que ver con la rondalla yo lo voy a hacer en melodía con la guitarra y este tema se llama Claverito y 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video